¿Qué es la sembración de la sembratón? Que tienen viveros para tener árboles brutales, maderables y recuperar el ambiente, recuperar las zonas que se han deforestado. Entonces eso es un pacto que ya se está haciendo realidad, es algo que ya se está cumpliendo, se están dando los primeros pasos para poder cumplir con ese pacto o poder parar la deforestación y que quede en cero.